Buenas chicos, bienvenidos a otro video más, bienvenidos a FIFA 17 Ultimate Team y este video lo tenía que haber subido ya hace unos días atrás, pero por cuestiones personales y porque también estaba subiendo otros videos que eran importantes para el canal no me pude hacer un tiempo y subirlo, así que no importa, lo puedo subir ahora aunque ya me han sacado un jugador que les quería compartir como saben yo me estoy armando un equipo con jugadores de Argentina y estaba buscando un delantero, porque el único que tengo es a Icardi y a Correa, sí, pero son digamos sobres, no sobres tochos, digamos, sobre Stots pero bueno, dentro de todo va bastante bien, pero habían salido jugadores de la Liga Argentina que son sobres Stots, a ver, les voy a mostrar acá algunos que han salido ya hace una semana, por ejemplo Campania, que ha salido creo hace muy poco porque no sé si ha salido en esta semana, si alguno lo ha comprado yo le quería pedirle a ustedes que hagamos tipo como una votación a ver que jugador me compraba pero yo en realidad, más que a un arquero necesitaba un delantero y como ven acá lo tenemos a Driuzzi de River, que también lo han puesto con un sobre Tots sí, está muy pero muy bien valorado, tiene 88 de ritmo, 86 de tiro, pase 78, 83 de regate y físico 78, está bastante chetadito Driuzzi últimamente por todos los goles que está marcando y también teníamos que yo lamentablemente, por eso les dije que quería subir el video unos días atrás porque lo teníamos a Benedetto de Boca también, con una valoración ahí muy similar creo a Driuzzi no sé si alguno de ustedes lo ha comprado, dígame qué tal le fue, qué tal va a Benedetto pero estaba también en sobre azul, teníamos en sobre Tots yo estaba entre Driuzzi y Benedetto para comprarlo, pero al final se lo sacaron a Benedetto no sé qué pasó, por acá está, a ver Benedetto, ahora lo tenemos acá está, acá está, tenemos 83 de ritmo, claro no es un sobre especial pero obviamente no lo tenemos súper chetado tienes 81 de tiro, pero el sobre estaba en forma de Tots de Benedetto, estaba muy pero muy bueno la verdad, yo digo a ver, cuál me compró, Driuzzi o Benedetto decía, porque estaba entre esos así que bueno señores, es muy probable que me compre a Driuzzi es muy probable, porque más que un arquero ahora necesitaría un delantero así que bueno, después esperemos que salgan más sobres yo quería compartirles estos nuevos sobres a veces que salen porque están muy buenas, pero muy pero muy buenas las actualizaciones que va haciendo FIFA porque va siendo muy acorde a lo que va pasando digamos en la semana y es como que no se tardan en actualizar y lo actualizan al toque y van bastante bien digamos, en paralelo digamos a lo que ocurre en la realidad después lo tenemos acá, Acuña de Racing también que ha mejorado le han subido, ahí tiene 89 de ritmo, miren la velocidad que tiene como Driuzzi cuánto tiene, 88 tiene 89 tiene de ritmo Acuña, 87 de regate, miren el regate que tiene 80 tiro, pase 86, muy buenos pases y físico 83, muy importante el físico 83 tiene Acuña de Racing también, no es una mala opción Acuña no es una mala opción Acuña de Racing, está jugando bastante bastante bien también lo tenemos Arrigoni, Arrigoni que en cualquier momento ya deberían ponerlo ya en forma de tots Arrigoni la verdad por lo que está haciendo digamos, 83 tiene de ritmo, 80 de regate no tiene tanto obviamente, obviamente que conviene más comprarlo a Acuña le pusieron muy poco físico a Arrigoni lamentablemente, 64 de físico le pusieron pero esperemos que salga un sobre chetadito de estos jugadores que tenemos acá después había visto, acá está este Guineasu, Guineasu está también en tots pero obviamente muy poca valoración tiene, muy poca valoración, deberían ponerlo un poquito más por qué no le ponen un poquito más ahí a Guineasu que se lo merece ahí el mediocampista de talleres de Córdoba hay sobres bastante interesantes que a veces salen de la nada y acá está Guzmán también, arquero argentino que está en sobre Violeta Giro Facio, que lo han subido también, tots, defensor, miren qué buena, lástima la velocidad muy poca velocidad, tiene el 40 de ritmo nada más defensa 90, 88 de físico, también tenía pensado comprarlo a Di María aquí está, ven, lo puedo comprar a 20.000 monedas, me alcanza tranquilamente para comprarlo a Di María en sobre común, no sé, qué me recomiendan ustedes si comprármelo a Di María o no, o no me conviene cuál fue su experiencia, si ya lo han comprado, lo están usando, algo por el estilo miren acá está a 16.000, así que bueno, me pueden decir, quizás pueda ahorrar un poquito más comprarlo a Di María, comprarlo a Driuzzi también, ahí podría ir armando el equipo como ya dije, lástima que me sacaron a Benedetto, pero bueno, podría, para mostrárselo más que nada, ¿no? así que bueno chicos, después más adelante les voy a seguir mostrando estos sobrecitos que van saliendo estos sobrecitos chetaditos, si algunos son de otros países me pueden decir también quizás, mostremos, digamos, los sobres que salen en la Liga de México, en la Liga de Chile, en otras ligas también bueno gente, aquí tenemos a mi rival con un equipo bastante interesante y bastante argentino también como yo, ¿no? miren, lo tiene el Pipita Higuaín lo tiene a Di María, a Di María por la derecha, tiene un lindo equipo a Carlitos Tevez, a Pastore, tiene a Taliafico como yo también lo tiene a Otamendi como yo también bien argentino también, un team argentino, se ha armado así que va a ser un partido bastante interesante, una delantera peligrosa tiene tiene jugadores, hay un poquito más chetaditos quizás en el medio campo así que vamos a tratar de jugarle de la mejor manera a ver lo que sale, vamos va a estar difícil, obviamente estamos en la división 3, esto no es nada de... nada fácil, nada fácil, acá todos juegan bastante bien puede darse cualquier cosa, ¿no? en el partido, pero... ahí va, ¡vamos! ¡Uh, pero...! bien lástima, era más contra el palo ¡ay, muy buena Mercado, eh! muy buena otra vez Mercado, ¿eh? mira cómo está bailando con Mercado, ¿eh? vamos, vamos que se termina, ¿eh? ¡Dale, que era golazo! ¿Qué pasaba con esa pelota? ¡Sácala! ¡Eso! bien, va a hacer cambio Cell yo también debería hacer cambio, vamos a meterlo a Icardi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Era casi tijera! ¡Ay, lástima! ¡Gol, carajo! ¡Gol, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Se confundió! ¡Se tenía que confundir! ¡Se tenía que confundir! ¡Qué buena! Voy a tratar, vamos a ver si podemos aguantar esto vamos a ver si podemos aguantar esto se va a venir con todo tranquilos ok, a ver, vamos a hacer cambio vamos a meterlo a Banchoni por Taliáfico porque capaz que me juega por aquel lado si sigue jugando por ese lado con Di María vamos a tener que tener cuidado ¡Ojo! ¡Ojo! 84 minutos ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Gómez! ¡Me sacó el arquero, señores! ¡En la desesperación! ¡Vamos! ¡Me sacó el arquero en la desesperación! ¡No es impresionante la definición de Gómez! ¡Impresionante! ¡Vamos, loco! ¡Ojo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Me encantó esa! ¡No sé por qué me sacó así el arquero, la verdad! ¡No sé por qué me sacó así el arquero! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡No pudo! ¡Vamos! ¡Icardi! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Vamos, loco! ¡Qué partidazo, loco! ¡Qué partidazo! ¡2 a 0! En un momento casi me lo gana él. O sea, me lo gana. Sí, casi iba él 1 a 0 arriba. Después, cuando íbamos 1 a 0 arriba, casi lo podía haber empatado con una jugada. Le faltó como más quizás tirar al arco. Antes, porque como que quería meterse mucho en el área, pero era muy peligroso cuando tenía la pelota. Necesitamos 12 puntos nada más para mantenerlo, mantener esta división. Y bueno, 18 puntos para pasar a la segunda, que es bastante jodido, ¿no? Es bastante jodido ya a los 18, pero no es imposible. Así que, díganme en los comentarios a ver si quieren que lo compre a Driuzzi. A Di María, no sé, alguno que ustedes creen que pueda ser más útil, ¿no? Yo creo que iría por Driuzzi, no sé. Y si, no sé, algún otro delantero que me recomienden, algún otro delantero que no sea alguno de esos que hayamos visto en los sobres, me pueden decir. Así que, chicos, gracias por ver este video. Como siempre, se agradece que revienten el botón de like. Voy a traer información de FIFA 18 también, que hay unas cositas ahí interesantes que van a ir saliendo. Ahora, seguramente en el E3, se van a desvelar más cosas, ¿no? Hasta ahora FIFA, a diferencia de PES, no ha publicado tantas cosas, pero siempre lo hace en el evento, ¿no? Así que, vamos a ver qué pasa en estos días. Si se sabe más algo de FIFA 18. Así que, gracias como siempre y nos vemos hasta la próxima. Bye.